El fiscal jefe de Portomón negó que exista confirmada una causa o origen del incendio que destruyó el Hotel Colina y la tienda Corona en Portomón. Daniel Alvarado señaló que por ahora nada está descartado, incluyendo alguna acción intencional en el siniestro. No se descarta intencionalidad, no se descarta que haya sido un hecho negligente, no se descarta que haya sido un hecho accidental. Las tres hipótesis que son las habituales, a veces también se agrega causa natural cuando se trata de incendios ocurridos en áreas forestales o en lugares rurales. Pero las tres hipótesis básicas de un incendio en un lugar urbano como es el Hotel Colina es negligencia, accidental, intencionalidad. Añadió que se trata de una labor que tomará varios meses, ya que hay una serie de diligencias que los peritos deben desarrollar y que fueron ordenadas por el fiscal Mauricio Flores, quien encabeza la investigación. Las pericias que se están haciendo son de aquellas que requieren una cantidad de operaciones científicas y técnicas que hacen necesario que para que sean certeras, se tomen el tiempo que los peritos precisan. Una de las primeras acciones efectuadas por la policía, no obstante, fue entrevistar a los pasajeros que se hallaban la noche del siniestro. También dijo que solo una vez concluida la etapa de análisis del sitio de suceso, los proveedarios podrán disponer de los inmuebles para el uso que requieran. Antes de ello, está prohibido el ingreso de los recintos afectados, como una forma de no alterar los elementos que podrían servir como evidencia.